¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies desaparece y que por un breve momento todo lo que conoces se desvanece en un torbellino de incertidumbre? ¿Qué harías si te dijera que ese mareo inesperado, esa sensación que parece venir de la nada, no es un simple malestar, sino un mensaje divino, una advertencia enviada directamente a tu alma? Atento, porque hoy te traemos una historia impactante desde la tierra de Canaán de los antiguos libros hebreos, que revelará cómo Dios usa incluso los más inesperados síntomas físicos para hablarte, advertirte y guiarte. Esta historia tan antigua como nuestra fe puede ser la clave para que entiendas lo que el Señor intenta decirte en este preciso momento. No has llegado aquí por casualidad, y te aseguro que lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia. El Señor está hablando, y si prestas atención, el mensaje será tan claro como el día. La historia de hoy tiene el potencial de cambiar radicalmente tu vida, porque lo que le ocurrió a nuestro protagonista podría ser lo que está ocurriendo en tu propia vida, aunque aún no lo hayas descubierto. Imagina los vastos campos de Canaán, el viento moviendo las espigas de trigo, mientras el sol brilla implacable en el cielo. Allí, en una pequeña aldea cerca de las colinas de Judea, vivía Jarell, un joven pastor cuya vida parecía transcurrir en una tranquila rutina. Jarell era conocido por su prudencia, su corazón generoso y su profundo respeto por los caminos de Dios. Cada día se levantaba antes del amanecer para cuidar de su rebaño, y al caer la tarde elevaba oraciones, agradeciendo la provisión del Altísimo. Pero una mañana, mientras se preparaba para guiar a su rebaño hacia el monte, Jarell sintió un repentino mareo. Su visión se nubló, y por un instante, el mundo a su alrededor se inclinó. Creyó que quizá había trabajado demasiado, o tal vez no había comido lo suficiente. Descartó el incidente y continuó su día. Sin embargo, los mareos continuaron. Ocurrían cuando menos lo esperaba, cada vez con más fuerza y persistencia. Jarell no entendía lo que estaba sucediendo. Estaba enfermo. ¿Era una señal de debilidad? Ningún otro miembro de su familia o amigos parecía sufrir algo similar. Con el tiempo, Jarell comenzó a notar un patrón. Cada vez que el mareo lo asaltaba, algo importante sucedía poco después. Una tormenta inesperada, la llegada de un viajero que traía noticias inquietantes, o un evento imprevisto que alteraba la tranquilidad de su aldea. Fue entonces cuando empezó a preguntarse si estos mareos eran más que una simple cuestión de salud. Su mente comenzó a abrirse a la posibilidad de que, tal vez, Dios estaba tratando de decirle algo. Una noche, después de un mareo particularmente intenso, Jarell decidió buscar consejo en el anciano del pueblo, un hombre sabio llamado Elior, que a menudo interpretaba las señales y los sueños de los aldeanos. Cuando Jarell le relató lo sucedido, Elior lo miró fijamente y le dijo, Jarell, no ignores estas señales. El Señor te está hablando de una manera que pocos comprenden, no a través de palabras, sino a través de tu propio cuerpo. Tus mareos son una advertencia, una señal de que algo se avecina. No temas, pero permanece alerta. Escucha, no sólo con tus oídos, sino con tu corazón y tu cuerpo. Jarell regresó a su casa con las palabras de Elior resonando en su mente. ¿Cómo podía Dios estar usando algo tan mundano como un mareo para comunicarse con él? Pero con el paso de los días, cada vez que la sensación volvía, Jarell empezaba a prestar atención y entonces lo vio. Los mareos no eran simples síntomas, eran advertencias divinas que le preparaban para lo que estaba por venir. Unos días después, mientras llevaba a su rebaño a pastar cerca de un acantilado, sintió otro mareo, tan fuerte que lo obligó a detenerse. A los pocos segundos, una parte del terreno cedió y se desplomó al vacío. Si no hubiera sentido el mareo, habría continuado caminando y habría caído al abismo junto con su rebaño. A partir de ese día, Jarell nunca más ignoró los mareos. Comprendió que el Señor, en su infinita sabiduría, le estaba hablando de una manera inusual, pero efectiva. Y aunque nunca entendió del todo por qué Dios eligió ese método, sabía con certeza que su vida dependía de escuchar esas señales. Cada vez que el mareo lo visitaba, sabía que era una advertencia, una guía para evitar el peligro o prepararse para algo importante. Jarell se convirtió en un hombre sabio y respetado, conocido no sólo por su devoción, sino por su capacidad de escuchar las advertencias divinas. Y aunque los demás no siempre comprendían cómo era posible que Dios hablara a través de algo tan extraño como un mareo. Jarell sabía que los caminos del Señor son misteriosos y que su voz puede manifestarse de maneras que nunca esperamos. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido un mareo repentino y lo has descartado como algo sin importancia? ¿Podría ser que Dios te esté hablando, advirtiéndote de algo que aún no ves? No tomes esta historia como una simple anécdota antigua. Quizás lo que le sucedió a Jarell te está sucediendo a ti. Escucha a tu cuerpo, porque a veces el mensaje de Dios no llega en palabras, sino en sensaciones que sólo tu corazón puede entender. Ahora, querido oyente, déjame decirte que no estás aquí por casualidad. Este video no apareció en tu pantalla simplemente porque sí. Quiero que entiendas que si has llegado hasta este punto es porque hay un mensaje profundo y directo para ti. La historia de Jarell, el joven pastor de la antigua Canaán, tiene una conexión directa con tu vida, aunque a simple vista no lo parezca. Te pido que te quedes unos minutos más conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la clave para que descubras qué es lo que Dios está tratando de decirte en este preciso instante. No te vayas, porque si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere hablarte hoy. Y te aseguro que las palabras que vendrán pueden marcar un antes y un después en tu vida. Pensemos por un momento en lo que experimentó Jarell, ese joven, fuerte y dedicado, que en medio de su rutina diaria comenzó a sentir algo que lo desconcertaba. Mareos repentinos que parecían no tener explicación. Al principio los ignoró, los atribuyó al cansancio o al calor, tal vez al esfuerzo físico. ¿No es cierto que muchas veces hacemos lo mismo? Nos sentimos extraños, confundidos y buscamos explicaciones terrenales a lo que nos está sucediendo. Pero como Jarell descubrió, esos mareos no eran casuales. Eran una señal, una advertencia. Y lo más importante, no venían de un simple malestar físico, sino de algo mucho más profundo. Eran mensajes de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sentido ese mareo, esa incomodidad que parece que no tiene explicación? No me refiero solo al mareo físico, sino a esos momentos en los que sientes que algo en tu interior no está en paz, que algo te inquieta, pero no sabes exactamente qué es. A veces, cuando llegamos a cierta etapa de nuestra vida, especialmente después de los cincuenta, podemos sentirnos perdidos o desconectados. Las preguntas empiezan a acumularse. Estoy en el camino correcto. He hecho lo que debía hacer con mi vida. ¿Qué me queda por delante? Esos son nuestros mareos, nuestras señales. Pero, querido oyente, quiero que prestes atención a lo que ocurrió con Harrell. Cuando dejó de ignorar esos mareos y decidió buscar respuestas, Dios le reveló algo profundo. Los mareos no eran una molestia, sino un don, una advertencia, una guía. Y eso es exactamente lo que puede estar sucediendo contigo en este momento. Dios te está hablando. Quizás no de la manera que esperabas, pero te está llamando. Te está diciendo, alerta, presta atención, porque hay algo importante que debes saber. A veces, esos mareos llegan en forma de dificultades, de pérdidas, de cambios repentinos en nuestra vida. Quizás, en estos últimos años, has experimentado situaciones que no entiendes, problemas de salud, la partida de un ser querido, la soledad que se siente más pesada que antes. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Cada uno de esos momentos tiene un propósito. Dios no permite que experimentes algo sin razón. Como con Harrell, esos mareos te están preparando para algo más grande. Algo que tal vez aún no puedes ver con claridad, pero que está por venir. ¿Recuerdas el momento en que Harrell sintió el mareo justo antes de llegar al acantilado? Si no hubiera prestado atención, si hubiera seguido adelante, habría caído al vacío. A veces, en la vida, seguimos caminando sin detenernos a escuchar esas advertencias divinas. Pensamos que todo es casualidad, que no hay un significado mayor detrás de nuestros problemas o incomodidades. Pero lo cierto es que Dios, en su infinita misericordia, siempre está enviando señales para protegernos, para guiar nuestros pasos. Ahora, querido oyente, me gustaría que reflexionaras. ¿Cuáles han sido esos momentos en tu vida en los que has sentido un mareo, una advertencia que no has sabido interpretar? Tal vez fue una decisión que te costó mucho tomar, una situación difícil que te hizo detenerte y replantearte todo. Quizás ese mareo era una señal de Dios diciéndote que debías cambiar de rumbo, que debías confiar más en Él. Es importante recordar que Dios no siempre habla con voz horrible. Muchas veces, sus mensajes le ganan a través de sensaciones, de inquietudes, de momentos que nos desconciertan. Y así como Harrell aprendió a escuchar esos mareos como señales divinas, también tú puedes empezar a ver esos momentos de confusión o dificultad como oportunidades para escuchar la voz de Dios. Él te está hablando, y lo más maravilloso es que su mensaje siempre está lleno de amor y de propósito. Dios nunca te dejará a la deriva, incluso cuando todo parece tambalearse a tu alrededor. Puede que te preguntes, ¿por qué Dios me está hablando ahora? ¿Qué quiere decirme? La respuesta es única para cada uno de nosotros, pero algo es seguro. Si sientes esa inquietud en tu corazón, si sientes que algo te está moviendo por dentro, es porque Él tiene un propósito especial para ti. No importa la etapa de la vida en la que estés, Dios sigue obrando, sigue guiándote y sigue hablándote. Como Harrell, tú también puedes estar a punto de enfrentarte a un acantilado en tu vida. Puede que no lo veas, pero Dios, en su inmensa sabiduría, te está advirtiendo, te está protegiendo. Los mareos que sientes, las inquietudes que te desvelan, pueden ser su manera de decirte, detente, escucha, confía en mí. Y cuando escuchas, cuando realmente prestas atención, te das cuenta de que cada mareo, cada dificultad, tiene un propósito mayor. No estás solo, nunca lo has estado. Dios te está guiando, tal como lo hizo con Harrell, a través de caminos que quizás no comprendes del todo, pero que siempre te llevarán a buen puerto si confías en él. Así que, querido oyente, te animo a que hoy abras tu corazón a esas señales divinas. No ignores los mareos, las inquietudes, los momentos de incertidumbre. Dios te está hablando, y su mensaje es claro. Confía en mí, porque tengo grandes planes para ti. Y mientras sigues meditando en esto, quiero que recuerdes algo fundamental. Dios es un Dios que nos habla de muchas maneras, y a veces lo hace en momentos que nos parecen extraños, o a través de experiencias que no comprendemos de inmediato. Quizás, esos mareos que sientes no son solo una cuestión física, sino un llamado a parar y reflexionar, a prestarle más atención a lo que ocurre en lo profundo de tu corazón. Así como Harrell, que sólo pudo entender los mareos como advertencias cuando comenzó a escuchar, tú también puedes estar siendo invitado a escuchar la voz de Dios de una manera nueva y más atenta. ¿Te has dado cuenta de cómo, en la historia de Harrell, él no entendió los mareos hasta que decidió buscar consejo, hasta que se abrió a la posibilidad de que había algo más detrás de esa sensación? A veces necesitamos hacer lo mismo. Abrirnos, reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas, y, en humildad, buscar la guía del Señor. En la vida, a menudo seguimos nuestra rutina diaria, envueltos en las preocupaciones y las obligaciones, y olvidamos que Dios está siempre hablando, siempre intentando dirigirnos hacia sus caminos. Pero Dios, en su bondad infinita, no se cansa de buscarnos, de advertirnos, de protegernos. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has experimentado momentos en los que te has sentido inseguro, donde las cosas no parecían tener sentido? Quizás pensaste que era simplemente una etapa difícil, o tal vez lo consideraste una casualidad. Pero, ¿y si esos momentos de confusión, esas sacudidas internas, eran en realidad la mano de Dios moviéndote, guiándote, alertándote de algo que aún no podías ver? Como en la historia de Harrell, a veces no entendemos la advertencia hasta que ya estamos al borde del precipicio. El mareo que sintió justo antes de caer al vacío fue lo que lo salvó. Esa sensación de alerta le impidió continuar caminando hacia el peligro. ¿Cuántas veces Dios nos ha salvado de caídas que no podíamos prever, de peligros que no veíamos venir? A veces lo hace a través de un pensamiento, otras veces a través de una circunstancia inesperada y en otras, como nos muestra la historia, incluso a través de sensaciones físicas que nos hacen detenernos. Es posible que Dios te esté pidiendo que te detengas ahora mismo, que hagas una pausa en tu vida y reflexiones sobre lo que estás viviendo. Tal vez has estado avanzando demasiado rápido, sin prestar atención a esas señales que Él ha puesto en tu camino. Tal vez te has sentido mareado en tu espíritu, desorientado en tus decisiones y no has sabido por qué. Este es el momento de detenerte y escuchar. La palabra de Dios nos enseña que Él no nos deja solos en medio de nuestras dificultades. En Isaías 41, el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el Dios que cuida de ti, que no te deja caer cuando el camino se vuelve difícil. Los mareos de Jarel eran, en esencia, el cuidado protector de Dios. Y lo mismo ocurre contigo. Dios no te permitirá caer sin antes advertirte, sin antes llamarte, para que confíes en Él y pongas tu vida en sus manos. Si miras hacia atrás en tu vida, tal vez puedas ver esos momentos en los que has experimentado una especie de mareo espiritual, una incertidumbre, una confusión. Y ahora, al reflexionar, te das cuenta de que fue en esos momentos cuando más dependiste de Dios. Tal vez, lo que al principio parecía una dificultad, una prueba, era en realidad una oportunidad para acercarte más a Él, para depender más de su dirección. No pienses que los mareos, las dificultades o las dudas, son señales de abandono. Son, al contrario, indicios de que Dios está cerca, trabajando en ti y a través de ti, guiándote hacia lo que es mejor para tu vida. Jarel encontró en sus mareos una nueva forma de escuchar a Dios. Y tú también puedes hacerlo. Los caminos de Dios no siempre son fáciles de entender, pero son siempre perfectos. Cada inquietud, cada desafío, cada mareo, tiene un propósito, y ese propósito es siempre llevarnos más cerca de su corazón. No estás aquí por casualidad, y tampoco estás enfrentando tus mareos, sean físicos o espirituales, sin razón. Dios tiene algo preparado para ti, y si decides prestar atención, si decides buscar su voz en medio de las circunstancias, descubrirás que Él está guiando cada uno de tus pasos. Tal vez, como Jarel, estás en una etapa de tu vida en la que todo parece incierto, en la que las decisiones son difíciles de tomar, y el futuro no parece tan claro como antes. Tal vez, has pasado por momentos de dolor, de pérdida, y no entiendes por qué las cosas han salido de esa manera. Pero déjame decirte algo. Dios está obrando en medio de todo eso. Él no te ha dejado solo, y cada mareo, cada momento de incertidumbre, es una oportunidad para acercarte más a Él, para confiar más profundamente en su plan. El Señor te está llamando hoy a descansar en Él, a dejar de intentar entender todo con tu propia lógica, y a entregarle esos mareos, esas confusiones, porque Él es el único que puede darle sentido a lo que parece no tenerlo. Él es el único que puede mostrarte el camino cuando todo parece desmoronarse. No temas los mareos, no temas las sacudidas de la vida, porque cada una de ellas puede ser una señal divina que te está guiando hacia una mayor paz, hacia un propósito más profundo. Y aunque no siempre entiendas el por qué o el para qué de las cosas, puedes confiar en que Dios sí lo entiende. Como dice Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada en tu vida que esté fuera del control de Dios. Y si estás experimentando mareos, sean en tu cuerpo o en tu espíritu, es porque Dios te está invitando a confiar más en Él, a soltar el control, y a dejar que seas su amor, su guía, la que te lleve por el camino que has de seguir. En este momento te animo a que hagas una pausa. Respira profundamente y reflexiona. Dios está hablando. Y no es casualidad que estés escuchando estas palabras hoy. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero que tomes un momento para pensar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver esos mareos, esas sacudidas de la vida, como una invitación a algo más profundo, algo más grande? A veces, las dificultades que enfrentamos no son obstáculos en nuestro camino, sino oportunidades que Dios nos presenta para que cambiemos de rumbo, para que reconsideremos nuestras prioridades y pongamos nuestra mirada nuevamente en Él. Así como Jarell descubrió que los mareos eran advertencias divinas, tú también puedes empezar a ver los momentos de desconcierto como señales de que Dios está moviéndose en tu vida. Cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez ese momento de incertidumbre, ese mareo que nos hace dudar, que nos hace detenernos. Y a menudo, en esos momentos, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice mal? Pero la realidad es que no siempre se trata de que hayas hecho algo mal. A veces, Dios permite que lleguen esos mareos para protegerte, para redirigirte hacia el lugar donde Él sabe que estarás más seguro. En vez de ver el mareo como una señal de debilidad o de fallo, es posible que Dios te esté diciendo, detente, hay algo que debes ver antes de continuar. Recuerda que Dios ve el panorama completo. Nosotros, como humanos, sólo vemos una pequeña fracción de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero Dios, en su infinita sabiduría, conoce el principio y el fin de todas las cosas. Él sabe cuándo estamos cerca de un precipicio, aunque no lo veamos. Tal vez has estado caminando por un camino que creías seguro, como Jarel lo hacía con sus ovejas, sin darte cuenta de que un peligro acechaba más adelante. Es en esos momentos que Dios, en su amor, envía señales que pueden ser confusas al principio, como esos mareos, pero que están diseñados para protegerte. Y tal vez esos mareos que has sentido últimamente, ya sean físicos o espirituales, son la manera en que Dios está tratando de decirte que necesitas detenerte y reconsiderar algunas cosas en tu vida. Quizás hay decisiones que has estado postergando, caminos que sabes que no te llevan al lugar que Dios quiere para ti, pero que por miedo o por costumbre, no has cambiado. Este es el momento de detenerte y preguntarte, ¿estoy caminando en la dirección correcta? ¿Es este el camino que Dios quiere para mí o hay algo que debo cambiar? Es importante recordar que Dios no te habla para confundirte ni para sembrar temor en tu corazón. Todo lo contrario, Dios te habla para liberarte, para guiarte hacia su paz, hacia su propósito. Los mareos, las sacudidas, no son castigos, sino advertencias amorosas de un padre que te ama tanto que no permitirá que sigas un camino equivocado sin antes alertarte. Y esto es algo que a veces olvidamos. En medio de las dificultades, nos cuesta ver el amor de Dios. Nos enfocamos tanto en lo que estamos sintiendo, en el mareo, en la confusión, que perdemos de vista que detrás de todo eso está la mano amorosa de Dios, guiándonos, sosteniéndonos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en los momentos más difíciles de la vida es cuando más cerca sentimos a Dios? No es que Él se acerque solo en esos momentos, Él siempre está a tu lado. Pero son esas experiencias las que nos hacen conscientes de su presencia. Cuando todo está bien, a menudo seguimos nuestro camino sin detenernos a escuchar, a buscar su guía. Pero en esos momentos de mareo, de incertidumbre, es cuando más necesitamos aferrarnos a Él. Y es entonces cuando más claramente podemos escuchar su voz. La historia de Jarell nos muestra que a veces es necesario detenernos para escuchar. No basta con sentir el mareo y seguir adelante como si nada. Dios nos está pidiendo que prestemos atención, que abramos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escuchar lo que nos está diciendo. Quizás lo que estás viviendo en este momento, esa sensación de confusión o de mareo, es una oportunidad para que te detengas y permitas que Dios te muestre algo nuevo, algo que no habías visto antes. Tal vez es una invitación a profundizar en tu fe, a confiar más plenamente en Él, a dejar de lado tus propios planes y permitir que sea su voluntad la que se cumpla en tu vida. Y sé que no siempre es fácil. A medida que avanzamos en la vida, especialmente cuando ya hemos recorrido muchos caminos, podemos sentirnos inseguros al enfrentarnos a cambios o a nuevos desafíos. Pero déjame recordarte algo importante. No importa cuántos años hayas vivido, cuántas experiencias hayas tenido, Dios no ha terminado contigo. Si todavía estás aquí, es porque todavía tienes un propósito. Todavía hay algo que Dios quiere hacer en y a través de ti. Los mareos que experimentas no son el final del camino, sino una señal de que Dios está preparándote para algo más grande. Piénsalo de esta manera. El mareo de Harrell no fue el final de su historia, sino el principio de una nueva etapa. Fue el momento en que Dios lo llamó a prestar más atención, a ser más consciente de su presencia y su dirección. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. Dios te está llamando a una nueva etapa, a un nuevo nivel de fe, de confianza, de dependencia en Él. Lo que has experimentado hasta ahora ha sido sólo una preparación para lo que está por venir. Y aunque no puedas verlo con claridad en este momento, debes saber que Dios ya tiene todo bajo control. Cada mareo, cada incertidumbre, es una oportunidad para acercarte más a Él. Y lo más maravilloso de todo es que cuando te acercas a Dios, Él siempre responde. En Santiago 4, 8, se nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no es sólo una promesa, es una realidad que puedes experimentar en tu propia vida. Si hoy decides acercarte a Dios, si hoy decides prestar atención a esas señales que te ha estado enviando, te aseguro que Él te hablará, que te guiará, que te llevará por caminos de paz y seguridad. Así que, querido oyente, quiero animarte a que hoy tomes esa decisión. No sigas caminando a ciegas, no sigas ignorando los mareos que sientes. Dios está hablando, y si escuchas con atención, descubrirás que Su voz está llena de amor, de consuelo, de guía. Hoy es el día para detenerte, para reflexionar, para permitir que Dios te muestre el siguiente paso en tu vida. Y te aseguro que, si confías en Él, si le entregas esos mareos, Él te llevará a un lugar de descanso, de paz y de propósito. No importa cuán incierto parezca el camino ahora, recuerda que el Dios que te ha guiado hasta aquí no te dejará, ni te abandonará. Los mareos son sólo un recordatorio de que Él está a tu lado, guiándote, amándote, protegiéndote en cada paso que das. Y lo mejor está por venir si confías en Él. Ahora te animo a que no te detengas aquí. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, si sientes que hay más que Dios quiere decirte, te invito a que sigas acompañándonos diariamente en este canal. Cada día compartimos mensajes de aliento, de esperanza y de crecimiento espiritual que pueden seguir impactando tu vida de maneras que tal vez ahora no puedas imaginar. No necesitas estar frente a la pantalla todo el tiempo. Puedes escucharnos mientras haces tus tareas, mientras descansas o incluso mientras oras. Lo importante es que la palabra de Dios siga llegando a tu vida de manera constante, porque así como el Señor habla en los momentos más inesperados, también obra a través de esos pequeños momentos en los que abrimos nuestro corazón a su voz. Además, te animo a que te suscribas al canal y formes parte de esta comunidad de hermanos y hermanas que, como tú, están buscando crecer en su relación con Dios. Aquí no estamos solos, somos una familia en Cristo, y juntos podemos apoyarnos y animarnos unos a otros en nuestro caminar de fe. Si sientes en tu corazón que puedes compartir una palabra de aliento, un consejo o incluso tu propia experiencia, te invito a que lo hagas en los comentarios. Tu testimonio, por sencillo que parezca, puede ser la respuesta que alguien más necesita en este momento. Recuerda, Dios usa a cada uno de nosotros para ser instrumentos de su amor y su paz. Así que, querido hermano, querida hermana, no te detengas aquí. Este es sólo el comienzo de un viaje más profundo en tu relación con Dios. Sigue abriendo tu corazón a su palabra. Sigue escuchando su voz en esos momentos de mareo, de confusión, porque te aseguro que Él está guiando cada uno de tus pasos. Y cuando menos lo esperes, verás cómo todo comienza a tener sentido, cómo los planes de Dios para tu vida son mucho más grandes y más hermosos de lo que jamás podrías haber imaginado. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, el Señor siempre tiene algo nuevo y maravilloso que revelarte. ¡Gracias!